Una reunión con compañeros y compañeras del socialismo, del departamento de las colonias con el objetivo de analizar la realidad, de conocer las distintas problemáticas, también escuchar las experiencias de gobiernos locales que para nosotros son muy importantes y trabajando como vos decís para el 7 de mayo que tenemos un congreso en nuestro partido a nivel provincial en la ciudad de Santa Fe, en el cual tenemos muchos desafíos que tienen que ver con fortalecer nuestro partido, con mejorar nuestro partido, con democratizarlo, con hacer un partido y una organización que tenga más que ver con la dinámica que tiene la sociedad actual. Y creo que para la realidad argentina, donde la política vive en la pelea, vive en profundizar las diferencias, vive en los conflictos, fortalecer los partidos políticos sin duda es un elemento a considerar para mejorar también la dinámica democrática, el proceso democrático y en definitiva volver a recuperar la confianza de la gente en la política como una herramienta de transformación. Bueno, en ese sentido estas reuniones creemos que son importantes. Aprovechando también la presencia de dirigentes locales, donde el contacto con la realidad por parte del legislador, con el jefe comunal, de alguna manera también le puede servir como material indispensable al momento de presentar proyectos o de abordar temáticas en la Cámara. Es así, es parte fundamental de nuestro trabajo, estar en contacto permanente, pero también ir a los lugares. Es una provincia larga sobre todo, muy grande, pero intentamos organizarnos para estar presentes, estar en contacto permanente y fundamentalmente llegar a los lugares para poder escuchar. Hay veces que las decisiones de posibles soluciones se toman a lo mejor en una oficina en la ciudad de Buenos Aires sin conocer cuál es la realidad que es muy extensa en nuestro país y en particular de nuestra provincia. Y por eso también es importante este tipo de reuniones, como te decía, para consolidar gobiernos locales, para escuchar a sus dirigentes, a sus gobernantes y también para reclamar lo que le corresponde a la provincia de Santa Fe. Santa Fe es una provincia muy importante, que hace aporte económico muy importante a nivel nacional, al Estado Nacional, y muy poco de ese dinero vuelve a la provincia de Santa Fe. Entonces, también para nosotros es importante estar en permanente contacto para plantear esos temas en la Cámara de Diputados. Para el socialismo, en poco tiempo se perdieron dos hombres absolutamente, de esos imprescindibles, como Hermes Wiener y como el ingeniero Miguel Lifchi. Eso pareció dejarlo como huérfano a la estructura partidaria, sin desmerecer la enorme cantidad de dirigentes prestigiosos que también afloran. Pero es como que había un candidato que era casi indiscutido, que era el ingeniero Miguel Lifchi. Digo, ¿esto obliga sí o sí a plantear un frente de frente para el año 2023? ¿O tal vez hay alguna figura dentro del socialismo que diga, no, vamos a seguir jugando nuestras cartas, que es la que conocemos? Bueno, dos cosas. Lo primero, claro, como cualquier familia que pierde a sus referentes o a quienes llevan de alguna manera un proceso adelante, tenemos que reacomodarnos. Y parte de ese reacomodamiento tiene que ver con aprender a caminar y a transitar un camino, bueno, con un poco más de soledad en ese aspecto, porque realmente compañeros, como es el caso de Hermes o de Miguel, claramente eran figuras muy importantes, no solamente para nosotros, sino que también eran referencias públicas. El Partido Socialista nunca fue un partido que creyó que podía resolver la realidad por sí mismo. Siempre trabajamos y pensamos en construir alternativas con otras fuerzas políticas con las que tenemos coincidencias y con las que construimos también coincidencias y hacemos hincapié en las coincidencias más que en las diferencias. Esto fue la experiencia del Frente Progresista, que también te diría una experiencia en su momento inédita en la política argentina, que intenta dividir y acá nosotros trabajábamos para sumar. Bueno, lo que sí creemos es que es muy importante respetar la situación de la gente y que el año 2022 no es para transitarlo haciendo especulaciones electorales, sino trabajando, por un lado, en fortalecer a los partidos, porque son una herramienta fundamental, como lo decía anteriormente, y por otro lado, trabajando en lo más importante, que es para lo que la gente nos eligió, que es para cumplir con nuestro rol de funcionarios públicos. Y creo que eso es en lo que tenemos que estar abocados y al menos del socialismo estamos focalizados en esa idea.